La cascada El Salto es un sitio turístico que está a unos 6 kilómetros del pueblo de Sizogichi. Este lugar se localiza en lo alto de la Sierra Tarahumara y es conocido por la misión de Sizogichi. Esta misión data del siglo XVII y fue construido por los misioneros con el fin de evangelizar al pueblo rarámuri entre los años de 1600 a 1700. En esta ocasión vamos a conocer el lugar donde se encuentra la cascada El Salto. Un lugar místico donde el paisaje del entorno es simplemente majestuoso. El caudal de este río donde nos encontramos pertenece al río Conchos que comienza aquí y desemboca en el río Bravo en la frontera norte con los Estados Unidos de América. Esta zona es bastante conocida por sus atractivos lugares turísticos donde cada año llegan visitantes de distintos lugares para pasar un momento agradable con amigos y familiares. El acceso a este sitio tiene un costo de $25 pesos por persona. Y para aquellos que les gusta nadar en las aguas frías sin duda este lugar les va a encantar. Es un sitio que no debe perderse cuando visite la Sierra Tarahumara y la mejor época para visitarla son los meses de julio y agosto. Existen otras actividades como descender por los escalones para llegar al fondo de este pequeño cantilado y hacer contacto con el agua del río Conchos. También existe un puente colgante y como verán se ve algo deteriorado pero aún así hay quienes no es un impedimento para cruzar el río a través de este puente colgante. Si usted está de visita en este lugar no les recomiendo caminar sobre este puente dudoso e incluso había una cinta de color amarilla que indica precaución que al parecer el lugar ya estuvo clausurado en algún momento. El estar en este lugar da la sensación de paz y tranquilidad. El poder ver, sentir y escuchar el sonido del agua es la sensación más grata que ofrece la naturaleza. Me despido con estas imágenes de este hermoso lugar donde se encuentra esta cascada llamada El Salto. Nos vemos en el próximo recorrido en algún lugar de nuestro estado de Chihuahua. Chau. Chau.